Escondido, Sam. No creo que él sea mi futuro yo. No, tengo el modo de asegurarme. Me cortaré una mano. Y si él es mi futuro yo, su mano desaparecerá. Stanley, no es necesario. Él es tu futuro tú. Tengo que asegurarme. Tal vez con ella empecé a fumar marihuana. Aquí voy. Lo haré. Stan. Sí. ¡Oh, Dios, mira! ¡Qué raro! ¿Por qué no me corté la mano? ¡Era falsa! Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Mis amigos, estoy bien contento porque tengo acá en el estudio a un amigo que es, no solamente mi amigo de muchos años, que los conocemos, pero uff, creo que es uno de los amigos míos más antiguos aquí en los Estados Unidos. Él es actor, él es productor, él es cantante, pero él se ríe. Le voy a explicar porque yo lo vi en un show conjuntamente. Hizo un show con unas españolas, que ya vamos a hablar de eso. Y ya somos la octava maravilla del mundo. Por eso me siento español. Que viva España. España, el mundial ganó. Bueno, de todo ha hecho mis amigos con ustedes. Uno de los mejores. Si no, es el más grande. ¡Ah, cuidado si es el más grande! ¿Por qué los gallegos se sientan en la última fila del teatro? ¿Sabes por qué? Porque el que ríe último, ríe mejor. ¡Esto! ¡Eh, Miguel Paneque! Te quiero, te quiero. Ay, qué cómico. Bueno, aquí estamos. Steve y yo nos conocemos desde que estábamos trabajando en Los Ángeles, California, en el canal 62. Así es. Yo conducía varias cosas. Entre ellos, ¿cuánto cuesta el show? Esto es ¿cuánto cuesta el show? Ajá. Buscando amor. Buscando amor. Continuamos aquí en Buscando Amor. Continuamos aquí en Buscando Amor, hablando del tema de la mujer cibernética. Quiere decir que la mujer en el internet es la que tiene difícil acceso. Y la mujer servidor es la que siempre que quieres usarla está ocupada. La mujer screensaver. ¿Cuál es esa? La que no sirve para nada, pero te divierte. Segunda cita, aquello era una calentación, juventud, divino tesoro. Y aquí mi amigo trabajaba en el canal, claro. En aquella época, para encontrarse un venezolano en Los Ángeles, no era fácil. Ni aquí. Bueno, aquí había muy pocos. No, yo, el único venezolano, el primer venezolano que yo conocí fue él. De verdad, porque, y entonces, como estábamos rodeados de toda Latinoamérica, teníamos mexicanos, hondureños, israelíes, había de todo. Sí. Pero se hablaba español. Y así empezó ese proyecto tan lindo que se llamó Canal 62, que en estos momentos es lo que es Estrella TV. Tú venías de hacer, por muchos años, Telemundo, por las noches. Regresamos ahora con ustedes en Cinemundo en nuestra película de hoy, Juventud en Droga. Pero eras famoso tú, por donde quiera que vayas, la gente te pedía fotos. ¿Cómo podías vivir así? Sí, porque es una fama. Tuve una suerte, tuve una edad, una época que la miro ahora por el retrovisor del carro, porque sí, ya voy a mucha velocidad y he recorrido muchas millas y todo cambia. Pero en aquella época, imagínate, yo tenía veintipico de años, acababa de llegar de Cuba con una película muy importante en mi espalda, había venido con un trayecto de España y entrando por la puerta, me empato con Delia Fiallo, la novela María Elena que empezaba Telemundo y aquello fue... Pancho Villa luchan por reformas durante la Revolución Mexicana. El asunto es que esa novelita que hicimos hace ya 40 años se ha traducido al ruso, al italiano, María Elena, protagonistas Lucía Méndez y Eduardo Yáñez, con Lucía Méndez y Zulie Montero, y en los papeles estelares, Miguel Paneque. Fue un novelón, fue un novelón de mucha pasión, porque estaban, acuérdate que venían de los 80, de tener la experiencia de las novelas venezolanas, muy dramático, pero de estudio, y después vinieron los refritos de los mexicanos, que el único que han hecho es refrito, de lo que ya se hizo en Venezuela, pero metido en otro estudio, con mucha película, y hablando así. Y entonces llegó de pronto... Con acento neutro. Con acento neutro, querido. Entonces llegó de pronto Lucía Méndez, con aquella fuerza que tiene esa mujer, yéndose de Televisa, mandando a Televisa pa'l carajo, siendo la primera que se fue a trabajar independiente a los Estados Unidos. Aquello fue un fenómeno. Te cuento quién eran los productores. Vale. Crucillac. Bueno, hay un epítete que voy a poner aquí en la historia, donde hay tres personajes que se llaman Fujimori, Montesinos y Crucillac. ¡Guau! ¡Guau! Mira, hermano, cuando yo llegué con Crucillac a Perú, porque acuerda que yo después de la novela Marilena y todas esas cosas, empecé a seguir trabajando con ellos. Yo no sabía hacer otra cosa, la verdad. Yo había sido actor toda mi vida. Me había ido muy bien. Muy bien. Y seguía. ¿Crees que la fama tuya se debía a que eras muy guapo? Porque tenías cara, cuerpo. O sea, una de las cosas, sé que tiene que tener talento, porque es una de las cosas normales. Hay actores que no son tan agraciados y tienen mucho más trabajo que yo. No, en ese tiempo, tú estás hablando ahorita, pero en aquel tiempo nadie podía tener más trabajo que tú. Bueno, lo tenía todo. 24 horas trabajaba. Caramba. ¡Qué época más buena! ¡Qué época más buena! Es muy interesante, cuando yo me voy de Cuba, yo hice una película donde yo volaba en un globo. Claro. Y el sueño de mi vida era volar. Sí. Y dice que cuando yo... Se pone la película en el cine y está todo el mundo estrenándose así, y me decían en la película, yo hallada en la pantalla decía... Me decía, quiero que me enseñe a volar. Y el público decía... ¡Ja, ja! ¡Y voló! Pero en base a eso, aquel personaje era un personaje tímido, niño y tal. Pero creo que por ahí viene lo que yo buscaba cuando era actor, es ser real. Yo vengo de escuela de Stanislavski. Yo vengo de cinco años de escuela de verdad. Entonces, claro, ya la percepción mía... En Cuba. En Cuba, en Cuba. En el Instituto Superior de Arte. Ya la percepción mía del arte era muy retorcida, porque no tenía nada fresco. Ya yo venía de una academia, como el pintor que puede pintar una Madonna, ¿me entiendes? A comparado con el otro que está en la calle ganándose la vida. Bueno, era una cosa así. Digamos, los velarines clásicos con otros velarines. Acuérdate que mi madre fue bailarina rumbera, no clásica. Yo sé las diferencias porque después a mí me tocó mucho la escuela. Entonces, con la actuación y la carrera en Cuba, hay mucho talento, pero a nosotros nos troncharon la parte de producción. Se colocaban en la parte de la creatividad. La creatividad. Y son unos maestros así. Hemos llegado de pronto a bailar la cucaracha con chancleta. Pero no sabemos cómo capitalizar eso. Bueno, el único que lo ha sabido hacer es Pérez Gurría, pero bueno, uno lo capitaliza, lo capitaliza el gobierno cubano. Bueno, pues viva allá. Pero bueno, uno aprende, uno aprende. Yo tuve los primeros conocimientos de producción y cuando digo esto de producción y digo de talento, les explicaré que para poder hacer cualquier obra de arte, según la filosofía marxista-leninista que después supe, porque yo primero estudié en Cuba marxismo-leninismo y ruso y todas aquellas cosas, después supe que eso estaba en la Biblia y decía que antes de hacer arte, política y religión, tienes que comer, bañarte y dormir. Entonces, nosotros nos enseñaban a hacer de pronto el Hada Madrina la cosa más sublime del mundo, pero al final no sabíamos cómo vendernos, no sabíamos cómo cobrar. Ellos cobraban por nosotros. Nos mantenían en una situación que yo aprendí de pronto a ver lo que era producción y todo eso cuando entré a la Escuela de Cine San Antonio de los Baños, cuando me uní con las cosas estas que dice García Márquez y todo lo demás. Porque la producción, la parte económica es la parte fundamental de cualquier realización, si no, no hay obra. Tú puedes tener todo el proyecto del mundo y puedes hacer un arroz en el Lago de los Cisnes, pero si nadie te lo paga, te lo tienes que comer. Pero eso es muy de Miami, muy de Miami. Aquí en Miami quieren que tú hagas trabajos espectaculares con mucho, pero con muchas cosas que llaman la atención y no hay paga. O la pagues poca. Ahí está la cosa, porque yo me llego a Miami, me voy de Miami, nunca estoy en Miami, vengo a Miami, lloro en Miami, me cago en Miami, me voy de Miami, vengo a Miami. Porque yo conozco a Miami durante 40 años, claro, cada vez que yo vengo siempre es distinto, son distintas etapas, distintas administraciones, distintas gente en la televisión, distintas novelas, distintos asesinatos, distintos cliques, distinto todo. Lo único que no es distinto es el acento neutro, que sigue todavía. No, aquí no. Neutro. Olvídate, eso hablamos otros. Vamos a hablar de Miami, no de los medios. Ajá. Entonces, todo cambia. Uno llega y ve las emigraciones, ve cómo crece, tú sabes cuándo tú llegaste aquí a Miami. No, había venezolanos. Y de pronto, todo cambió, todo cambió. Ajá. Ajá. Entonces, yo empecé a trabajar allá y cuando tú trabajas en Los Ángeles. Sí. Es muy difícil que tú te adaptes a otro tipo de trabajo dentro del medio, en otra parte. Ajá. De selecciones como un talento, estás embarcada. Uf, un hombre. Porque si eres mujer, buscan otras cosas. Y si eres hombre, no saben en lo que están pensando. Entonces, es muy difícil. En Los Ángeles no es así, tú sabes. Cuando yo iba a un casting de Kellogg, éramos 60, todos con pantalón, khaki, camisita clarita. Y tú los mirabas y decías, coño, esos mangones, todos iguales. Paneque, pero vamos a remontarnos cuando tú estabas en Cuba. ¿Cómo llegó el arte en ti? O el arte te descubrió o tú descubriste el arte. Ay, yo no. Yo creo que el arte te persigue, ¿no? A mí no me quedó más remedio. Pero yo, mira, uno es resultado de lo que te rodea. Yo nací. Ajá. ¿Tú sabes quién es Peyo el Afrocán? No. Mozambique. Son gente, me imagino, importante cubana. ¿Puedes buscar algo ahí de Peyo el Afrocán en Mozambique? Mozambique. Mozambique, Mozambique. Resulta que eso fue un fuerte ritmo en los años 60. Exactamente, yo nací el 30 de julio de 1965. Estoy esperando cualquier regalo en la próxima semana. Yo nací cuatro días después de mi madre haberse puesto en el parto. Eso es peligroso para un bebé al nacer. Yo nací con el cuello a tripa y a cosa, muriéndome el 30 porque mi mamá se puso de parto el 26 de julio. ¿Elite es azul? Azul. Después te volviste rosado. Y no, porque era príncipe. Después te volviste blanco. Cuando tenía frío, otra vez azul. Y después le llamas a la gente de color. El de color eres tú. Así es. Pero tú sabes que yo tengo todas las razas en mi familia. Sí, yo sé. Yo sé, yo sé. Lo mío es, yo no sé. Una liga. Es un reero de espermatozoides por todas partes. Ok, ¿cómo te persiguió a ti el arte? Peño, la frocada, la cosa. Resulta que en los 26 de julio es el gran carnaval de La Habana. Ok. Es una fecha patriótica, pero el carnaval de La Habana, el malecón, donde se hacen las carrozas igual que Brasil en aquella época. Sí. Era en La Habana. Sí, sí, sí. Mi madre era bailarina. Yo nací, soy hijo de una showgirl. De Cabaret, de Capri, Riviera, San Susi, de la época de los 50, de la época de los grandes cabarelos. Ella es como tú, sumamente. Tú la conoces. Claro. ¿Qué tú crees? Uf, tiene una energía que es paneque. Entonces. Aunque el apellido de ella es? Paneque, yo soy Calvo Paneque. Ok. Yo soy Jorge Miguel Calvo Paneque. Ok. Bueno. Y entonces, a ver, ¿cómo fue la primera vez que hice? Mi madre estaba en la carroza del carnaval, de los carnavales de La Habana, bailando y remeneando aquel culo, porque ella era bailarina principal y coreógrafa de aquella gran orquesta de bailarina, donde Peyo, los afrocán, y la Nora Flavia y todos los demás eran las estrellas arriba de la carroza. Con un cuerpazo impresionante. Con un cuerpazo impresionante. Tenía nueve meses de barriga. Pero también el cuerpo de ella. Oye, con nueve meses de barriga, mi hermano. Qué cuerpo impresionante. Aquello era, pero ella estaba gozando. Imagínate tú. Veinticuatro años, veintiséis años. A ella le dio el dolor y se levantaron para el médico, pero el médico dijo que seguramente había sido algo muscular porque ella estaba en la carroza. Muscular nada. Era yo, que ya yo estaba bailando allá adentro y dando gritos. Entonces, la primera vez que yo tengo concepto de que yo estoy actuando, no quiere decir que eso me gustaba. Ok. Al que quiere ser famoso y quiere ser actor, cuando las cosas le salen mal en la vida, se meten actores, pero el que es de chiquitico, uno no sabe que está actuando, uno está ahí jugando. Entonces, ¿alguna vez tú fuiste al trabajo de tus padres? Sí. A ver qué hacían ellos. Mi madre tenía una escuela. Ay, qué bien. ¿Y tu papá? ¿Tú qué hiciste con tu papá? Sí, claro. ¿Y entonces qué hacía tu papá? Mi papá tenía una empresa de aire acondicionado industriales. ¿Quiere decir que nunca lo veía? De los centros comerciales. No, sí. Lo veía a diario. Ah, qué bien. No, me hubiese gustado no verlo porque era muy jodido. Como todo el mundo tiene una puerta, un pasado y una diferencia, yo soy hijo de una madre soltera. Ajá. En un momento en que ustedes pasaron muy bien, que la mitad de la familia estaba contra la otra mitad de la familia. Yo nací a cinco años del poder del gobierno revolucionario, hijo de puta. Entonces, en ese momento, las familias se mataban, se encerraban unas a otras y la mitad se iba del país, la otra se quedaba como cabilla, como gallina, como mismo les pasó a ustedes. A nosotros nos pasó en esa época. Y yo nací en ese medio. Ajá. Que lo único que salvaba la situación era Peyo Lofrocan, los bailarines, la rumba, porque el cubano pasa mucho trabajo, pero cuando tiene ron, se le acabó todo. Ok. Continúo. A ver. ¿Qué otra parte quieres? ¿Cuándo fue el momento de que tú dijiste, quiero ser actor, quiero dedicarme a esto? Ay, pero es más interesante lo otro, que cuando yo dije quiero ser actor, dije quiero ser actor porque no me quedaba más remedio, era o eso, o me quedaba en Cuba. O sea, que lo estabas haciendo más bien porque no tienes otra alternativa. No, sí, yo sí tenía alternativa, estuve estudiando medicina. ¿Ah, sí? Hombre. Antes de ser actor profesional, yo estaba estudiando medicina. Ok. Mi vocación era médico. Médico porque todo niño que tiene un trauma médico cuando su infancia quiere ser médico. Ajá. Entonces yo fui inválido. De cuatro o cinco años. ¿Viste? ¿Qué? Mucho antes de eso, te voy a decir cuándo fueron mis primeros apuntes en las tablas. Mi madre trabajaba en el cabaret cuando te preguntaba qué es lo que tú hacías con tus padres para decirte que igual tú ibas con tu madre a la escuela, yo iba con la mía al trabajo. Pero la diferencia es que mi mamá trabajaba en un cabaret. Y tú dices, wow, no, 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 espérate. Sí. Yo iba al cabaret por la mañana en los ensayos. Porque yo soy la parte artística del cabaret, no la parte de la gozadera que la gente conoce. Yo soy la parte de la jodienda, del golpe, del maltrato, del show. Yo no soy la parte, ay, qué rico el cabaret, vamos a gozar esta noche, con qué chiquita me voy. No. Ah, en el ensayo. Yo soy de atrás. Entonces como mi madre no tenía dónde dejarme, pues me sentaban ahí. Yo era un niño muy obediente, muy bueno. Me sentaban ahí. Y yo veía el show que no era con vestuario. Era con ropa de ensayo, con ropa de ensayo. Pero siempre había cosas que montar y yo había los chismes y los bretes y salíamos a comer y todo el mundo me tocaba el cachete. Y yo veía eso a tal punto que cuando alguna de ellas se equivocaba allá arriba, yo decía, no, la que te equivocaste fuiste tú. Y me sacaba del ensayo. Y me decía, hijueputa, ¿por qué tú dices eso? Ella, ella fue la que se equivocó. Te soplabas. No, es que yo veía que la habían preguntado, ¿quién se equivocó? ¿Quién se equivocó? Y yo lo había visto solito desde acá, porque yo solo desde acá no hay público, no hay luz, ni nada, es oscuro. Tú sabes, están limpiando las mesas. Entonces yo veía, yo me sabía todos los movimientos, todos los vestuarios, yo sabía todo. Y cuando yo llegaba a mi casa, ahí había un televisor de los años 50 que se llamaba Philip, que tenía una cosa más tronte, negro, así, que la pantalla un día se rompió y se la sacamos. Y yo detrás de ese televisor hacía mis espectáculos. Cuando yo dije quiero ser actor es porque yo quería irme del país. Es otra etapa de mi vida, porque yo hubiera querido ser médico. Esa era mi profesión. Pero cuando decidiste ser actor... Hablas como si tuvieras resentimiento o no te gustaba en sí la actuación. Como que, o sea, mientras mucha gente se mata, por eso a ti te valía gorro. Tres carajos. Siempre me he importado tres pitos. Porque yo conozco de atrás, coño, como la bailarina se le jode la uña, como el otro se revienta, porque no lo... Yo conozco el sufrimiento de atrás. Pero de los bailarines. Los gente que quiere ser actores porque lo único que ven es la fama, las luces, las tetas, la gente. Y entonces quieren ser famosos. ¡Famoso! Eso no es ser artista, men. Eso dura dos, tres novelas y se acabó. Yo soy de atrás. Yo soy del músico que está de atrás, que está afajado a prenderse los ritmos y tiene que salir en dos horas al show en vivo y todavía está de atrás. Concentrado el solo que le pasa por atrás a la otra, preocupada porque el vestido no le cierra y no se sabe la canción. Y entonces yo estoy acostumbrado a ver al artista cagándose. Antes de salir escena. Yo no estoy acostumbrado a ver al artista glamuroso y Jennifer López como sale a la antes. ¡No, no, 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 no! Yo soy el que le aguanto el culo a la bailarina y la levanto así y ahí arriba me mea. ¿Por qué eso pasa? El público no se da cuenta. Tienes anécdotas, así que recuerda cosas locas. Lo que te estoy contando. Si me puedes imaginar, cosas locas, ¿qué quiere decir? Cosas de risa de no parar. No, cualquiera. Cosas de risa de no parar. Estaba en el teatro pequeño, haciendo teatro. Una comedia checa. No me acuerdo cómo coño se llamaba. Con dos actrices muy mayores. Entre noventa y noventa y pico. Y tres actores que éramos como primos. Dos, uno de ellos era un hijo de puta ahí, que no voy a mencionar el nombre. Y el otro era una muchacha muy bonita. Entonces, ¿tú sabes lo que no me gusta de este negocio? La envidia. La envidia. Sí, lo sé. Y después que toque esto, voy a hablar de eso. Agárrense. Agárrense de las manos. Sí, sí, sí. Oye, esto me gusta mucho. ¿Tú crees que hay que haber una pausa antes de retomar? El double black. Sí, el double black. Who like black. Platicando con Miguel Panet, que vamos a hacer un refill. No, espera, espera. Déjame terminar esto. Te voy a contar cómo fueron mis primeras actuaciones creadas por mí, producción mía. Que tú me dices que yo me acuerde. ¿Tú sabes qué edad yo tenía? Entre tres y cuatro años. ¿Qué? Antes de mi aficidente. Entonces fui actor una vez en la vida, que quise irme del país, y fui a acompañar a mi prima a la escuela de actuación, porque ella era la que quería ser actriz. Pero como yo era muy bonito, ella dijo, yo voy con este. ¿Sabías que era bonito? Sí. El bonito sabe que es bonito siempre. Porque desde chiquito están diciendo, ¡qué lindo, qué lindo! Y tú llegas a los lugares, te abran la puerta, y todo el mundo te mira así. Todos querían contigo, la mayoría. Todos. Hombres y mujeres. Gatos, perros, todos. Todos. Es normal. El feo, tú te das cuenta que es feo, te quitan dos palabras y sigue. Nunca fuiste violado. Porque ese mundo es peligrosísimo. ¿Por qué? Para los niños. ¿El qué? El mundo de la televisión, y que esté la mamá ocupada y el niño solo, es bastante peligroso. A mí me trataron de hacerlo dos veces. Bueno, pero yo no tengo los ojos verdes tuyos. A ver, cuéntame. A ver, tú provocabas más. Cuando estaba, muchacho, quién sabe. No, pero es que tú eres un galán. Tú eras un galán. Pero si yo no te cuento cómo salí del clóset con tres años y te cuento el detalle, tú no me puedes preguntar si yo fui violado porque todo es una consecuencia de la vida. Tú eres un hombre difícil. Porque veo que eres difícil en la vida actual. Coño, en tu vida, normal y regular, eres así de complicado. Claro. Gracias a Dios. Si no fuera de dos páginas ya. O de que, 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 que. No, 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 no. Yo tengo armodía y profundidad. ¿Vedicado? También. También. Eres muy sincero. Hombre. El secreto para tener éxito en este mundo de la actuación hay que ser un poco loco. No. Hay que aguantar muchas patadas en el culo y sonreír. Perseverancia, entonces. Sí. Perseverancia. O sea, después de cada patada esa como yo salgo de ahí. Sí. Mira, llegó el momento en que definitivamente no es que yo esté loco, pero es que yo definitivamente me di cuenta cuando yo me di cuenta que yo era de otro planeta fue que tuve éxito. Mientras tanto, yo trataba de ser el actorcito, o trataba de ser el personajito, o trataba de hacer, cuando yo me di cuenta que yo era extraterrestre, dije, ah, bueno, aquí, ahí, 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 me empezaron a oír así, uy, me oyeron, uy, me oyeron, y cuando me oyeron, cuando me volvieron ellos, ah, me dijeron hasta que risa y ya. Tú estás como Jim Carrey, que también dice que él es de otro planeta. Bueno, pero no sé qué planeta es él. Ah, no. A él no me lo he encontrado por ninguna parte. Tú, por lo menos, no te lo ha conseguido ahí arriba. No. Miguel Paneque, ¿cuándo saliste del clóset? ¿Viste? No sé. No sabes. Yo nunca he salido del clóset. Todavía estás ahí adentro. Estoy loco por hacer una organización para meter unas cuantas locas como yo, que no queremos nada que ver con el orgullo mariquita ese, para meterlas todas dentro del clóset otra vez. Porque en primer lugar, a mí me gustan los machos, no las mariquitas. Por eso yo sigo en el clóset. Porque me gustan los machos, no las mariquitas, esas que salen, se ponen unas pestañas y salen para afuera. No, no, pero ¿qué le pasa a ti? Yo soy antiguo, chico. Sí, yo soy maricón porque me gustan los hombres. ¿Y ya? Es verdad que cuando un hombre es gay, es gay. O sea, gay, feliz. La palabra gay es feliz. ¿Estás feliz? ¿Eres feliz? ¿Te sientes feliz? ¿Paneque ese feliz? Mira, la palabra gay cuando se hizo un hombre feliz no se hizo con la connotación de ser gay. Se hacía con un hombre feliz. Porque el ser gay es lo más duro y lo más terrible que te pueda pasar en tu fucking vida. Te sufres mucho. Te atacan. Te dicen cosas. Por eso que algunos se aguardan en el clóset. No, no, no. Es que tú los ves a todos distintos. Porque tú me hablas, te dicen, tú me hablas como de afuera mirando maricón y yo te estoy respondiendo de adentro. ¿Cómo es la cosa? Que no es lo mismo que yo te vea a los ojos verdes que tú me veas a los ojos negros. Porque tú estás viendo esto delante. Pero tú no sabes lo que yo siento. Es cuando el negro me dice, oye, mi negro. Tú no sabes ese momento lo que el negro siente. Es igual conmigo. Oye, cada vez que alguien me dice, mira, el amigo mío es gay. Y me cago en el coño de tu madre. Si me presentas a tu padre, le cojo el culo aquí. Y se me quedan así. Digo, bueno, entonces no me presentes como gay. Preséntame como tu amigo. Y se acabó. Yo nunca te he presentado como gay. Bueno, pero. No, yo no te digo. Estamos hablando. Es que no entiendo que alguien presente a alguien. Siempre. Bueno, no lo entiendes tú porque no te han presentado. Pero si te lo digo yo, me lo vas a tener que creer. Dice, mira, te presento a mi amigo. Es straight. Exacto. Porque presento a mi amiga es gorda. No, no, si la estás viendo. ¿Qué te pasa? Pero es que a ti no se te nota ni un poquito gay. Y tú eres muy hombre. Porque te dije que a mí lo que me gustan son los hombres. Entonces yo no puedo lucir muy mariquita. A mí me gustan los hombres como yo. Me gustan hombres para darle golpe y hacer otra cosa. Tienes buena voz. Nadie podía decirlo. Bueno. Si no lo dices. Y el paneque. Cuando tenía tres años. Viendo yo los shows de cabaret. Recuerdo que era el Riviera. Los fines de semana. Yo no podía ir al cabaret. Porque mi mamá estaba trabajando. Entonces yo me quedaba con mis abuelas. Por parte de padres. Que no tenían nada que ver con la farándula. Al contrario. Eran de otro nivel superior. Y entonces como no había radio. No había internet. No había dildos. No había nada de eso. Sí. Yo creaba mis propias producciones. ¿Y qué es lo que tú crees que yo hacía? Preparaba mi televisor. Le ponía una cortina. Lo hacía yo. Le ponía una cortinita. Y salía del cuarto vestido. ¿Cómo? ¿Puedes pensar cómo? Ni idea. Como una actriz. ¿Actriz? ¿De qué coño? ¿Qué coño es una actriz? Como una mujer. Como mi mamá. Que es lo que yo veía todos los días en el show. Si yo lo que veo es show de cabaret con mujeres saliendo por aquí. Mujeres saliendo por allá. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Superman? Claro. Entonces yo salía con unos tacones de mi mamá. Una media en la cabeza. El pañal. Y detrás del show. Hacía. Bueno. No los movimientos. Pero trataba de hacer eso que ellos hacían allá. A mis abuelas les da un ataque de risa. Que aquellos los más grandes mundos. Es muy divertido. Ahí te digo yo. Que es mi primer paso. Pasos en las tablas. Y mi primer acercamiento. A aquello que viene por ahí. Prepárate. Ay, ay, ay. Vamos a dar un salto más adelante. Porque. Ay, no. El accidente no. Porque van a llorar. Voy a llorar. Me van a recordar muchas cosas. No. Vamos a irnos para el final. ¿Cómo es la cosa? Estoy pensando en tu abuela. ¿Cómo era ella? ¿Cuál de ellas? Ella. La que se reía mucho cuando te estaba cuidando. Es la mamá de tu mamá. De mi papá. Ah, de tu papá. Sí. La mamá de mi mamá. Los hijos le llamaban Hitler. Guau. Severa, entonces. Una gallega que decía Costas. Ajá. Y por ahí para allá era un gasnatón. Por parte de padre eran más civilizados. Por eso se divertían con lo que yo hacía y no lo veían como que este niño es mariquita o que. No, no lo veían como que era una cosa muy divertida. Y ahí yo cantaba, yo actuaba. Pero claro, como un niño ve a su papá que se afeita, yo veía a mi mamá que se maquilla. ¿Y tu papá nunca lo viste? Sí, pero yo no veía a mi papá afeitándose. Yo veía a mi mamá maquillándose fuera con quien yo vivía. Ajá. Y él, ¿tú no lo veías fines de semana? Este fin de semana con mis abuelas y esas cosas. Ah, ok. Él no es como aquí, que la gente, los padres tienen que ir por el gobierno cinco horas a llevar a los muchachos a que coman mierda al parque. Allá no. Eso lo tienen que hacer aquí. Allá no, mi hermano. Allá los padres. Imagínate tú, mi padre tenía veinticinco años. ¿Tú crees que se iba a quedar en la casa mía a llevarme al parque a que yo caminara y volvía a regreso? No, mi amor. Si mi padre siempre fue. Mira, mi padre y su hermano fueron a Bosto a estudiar. Mi tío se graduó de economista en finanzas y mi papá en las barras. Por eso es que conoce a mi mamá. ¿Cómo tú crees que va a conocer a mi mamá? En la universidad, en la biblioteca. La conoció porque él era un picaflor. Mi mamá era la bailarina. Él era rico. Mi mamá era pobre. Él se iba del país y mi mamá se quedaba con todo. Y ahí viene yo, el cabezón. Y pasó el tiempo y pasó un águila por el mar. ¿Quién de la familia era tan guapa? Tan bonito. Mira, hoy recibí... Ah, el padre come mierda. Hoy recibí... Pero puede ser un come mierda bonito. No, este era un come mierda feo. Ok. Este era un español de esos blancos así de... ¿Español? Sí, mi padre es español. Ah, mira. Y yo soy mezcla. Entonces, normal. Los españoles de ahora están muy lindos, pero los de antes eran blancos, transparentes así, con pelos negros. Pero si tu mamá es blanca... No... Yo la veo blanca. No, 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 no. Tendrá sus raíces. No, no, no. Entonces... Pero es blanca lo que... No, no jodas, no. Cuando yo llegué a vivir en España, yo me di cuenta que yo no era blanco. Te caí, ¿verdad? En mi familia, por parte de padres, eran mis abuelas y mi papá. Era una mezcla como de irlandeses y españoles. Mis abuelas eran pelirrojas y mi papá era blanco como una leche. Y mi mamá. Ahí estaba un poco ya más mezclar la cosa. Ahí tenía a mi abuela que había nacido en España, a mi abuelo Paneque, que imagínate la palabra Paneque, donde único yo he sacado que pueda hacer... Me voy a hacer un ADN estos días, pero que yo pudiera sacar una raíz o un qué cojones eso, es que Paneque en Caló, que es el idioma de Filipinas, significa murciélago. Quiere decir que está presente a Batman. ¿Me entendiste, verdad? Sí, sí, sí. Eso es Paneque. Entonces, tú te das cuenta que el papá de mi mamá, en Cuba hay una mezcla que es de indio cubano, con negro, con chino, que da una mezcla de... ¿Sabrá Dios qué tú le usas? Y mi mamá es hija de eso como español. Hoy vi una foto... O sea, que solamente es el 25% tampoco. Exacto. Mi mamá es blanca, pero blanca de mi país. Es un tipo blanco, que no son blancos. Es así, es una mezcla. O sea, entonces, mi familia hay esa mezcla y mi madre y mi tía lucen esa mezcla de un chino perdido que no se sabe dónde, que me imagino que sea algo filipino, con esto de las razas. Mi tía tiene esa cosa de China y mi hija, ya cayendo ahí en la cosa. Yo la he visto muchas veces. No es China, pero tiene esa cosa asiática. Tú dices, una española no tiene esa cosa asiática. Pero muy poco, es como tú. Tú tienes eso, pero leve. Tus ojos los tienes un poquito achinados. Excepto cuando fumo. Me meto un pito y los ojos se me ponen que soy un chino japonés. Ahí sí, ¿eh? Estás escaneando a todo el mundo. Escaneando a todo el mundo. Pero no todo el mundo me ha visto así. Así que continuamos. Borracho sí. Pero es medicina. Te lo mandaron como medicina. Pero lo utilizas como enjoying. La vida tiene que ser enjoying porque la vida es medicina. Es una cagada. Si la vida tiene que ser tomar medicina, es una cagada. O sea que no hay que tomar la vida tan en serio. No joda. Porque la vida no te toma en serio. Mira, la vida te da sorpresa. Después de tantos años uno creer. Mira, tú me estás hablando de todas esas cosas. Ay, tú fuiste a tu hora. Ajá. La vida me sorprende porque eso nada más que te lo puede decir la experiencia. Porque uno a veces piensa que su proyecto es muy grande o que su visión es distinta o porque no estás en el grupo correcto o porque te miran con envidia o porque... No. No es nada de eso. Ok. A ti te han puesto en el medio de toda esa mierda para ver si tú eres capaz de salir de ella. En todo eso, todos son trabas. O sea, tú eres... Tú crees que somos como una especie de juegos de los extraterrestres que dicen vamos a ver qué hace panique aquí y le vamos a poner en este juego y... Explíquete. No. Tal cual. No. No, eso lo pensarás tú. Yo sí. Tú sí. No. Yo pienso que estamos... Se burlan de nosotros. Pienso que somos como... Nada está al azar. Nada. Yo tengo otro concepto. Nada está al azar. Pienso que ellos saben todo. ¿Quién? Está escrito. ¿Quién? Como la película. Como ejemplo la película. Terminamos la película, hacemos el final de la película y no importa lo que tú hagas aquí. El final es este porque ya te he grabado. Así mismo esto. La realidad es peor que la película, hermano. Claro. La realidad duele. La película no. La película ni duele ni huele. La vida sí. Duele y huele. La vida no es para mí lo bonito que la gente piensa que es. Si tú quieres saber de la vida, como los príncipes chinos, que tú veías cómo cagaba el príncipe a ver cómo estaba el día, así mismo es. Tú tienes que conocer la mierda para conocer el pájaro. Y el pájaro se conoce por la cagada. ¿Sabes qué? Me acordaste a un español que él es motivador. Y en la motivación dice, ustedes vienen aquí para que yo los motive. Pero les voy a decir la verdad. Cada día que pase ustedes van a estar peor. Peor, sí, total. Porque vas a estar más viejo. Te voy a mentir decirte, no, mira, porque vamos a tener... ¡Mentira! Cada día que pasa vas a tener menos cabello. Cada día que pasa vas a estar más arrugado. Y cada día que pasa vas a tener menos cosas a tu favor. Vas a mirar pésimo. Vas a tener dolores aquí, dolores... Pero tiene sus ventajas. ¿Qué tiene sus ventajas? Mira, ahora, aunque yo no vea, yo puedo ver a la distancia cuál es el come mierda que se va a acercar al lado mío a joderme, que antes no lo veía. Yo tengo la experiencia con nada más que ver aquella cómo se movió la teta, que lo que quiere es mamarme el bicho y no escuchar lo que yo estoy diciendo. Yo tengo la experiencia de pararme delante de quien es el grupo, como me paro a las experiencias, y quién quiere ser famoso, quién quiere enseñarme el bloomer, aquel que me está enseñando el pecho, aquel que me está enseñando el reloj. Yo veo a la gente tan asquerosamente expuesta a enseñar todo. Mira todo, internet, mira todo. Mírame la cámara. La gente ya lo único que le falta es por decir, no mira el CISPAG, no mira, mira, esqueleto, y se lo bajen otra vez. ¿Por qué? Porque ¿Y si todos fuéramos ciegos? ¿Dónde se queda el sentir? ¿Dónde se queda el amor? ¿Dónde se queda la música? Porque después de un par de tetas y un culo perfecto, cuando tú llegas a los 50 años, todo aquello crece y baja, y te lo vuelves a hacer, y vuelve a crecer, y vuelve a bajar. Pero si tú no tienes al lado de alguien que te pase la mano por lo menos para darte el masajito en la celulitis, ahí sí que estás embascado. Ahí sí te digo que tu vida es una mierda, que no has hecho nada con ella, por tu culpa. Porque la vida, aunque yo sé que en muchas religiones ven la serpiente como el bicho que se le metió a aquella en el culo, mira, en los chinos, y tenemos que aprender de los chinos porque mira como estamos invadidos hasta de bichos. Yo soy serpiente en la religión china. ¿No sabes cuál es el secreto de la serpiente? Cuéntame. ¿Renace siempre? Se pela, se pela y... Y renace siempre. Tú no puedes ver en una serpiente si es vieja o no. O sea, que te resbala todo en la piel y te pelas y lo dejas todo tirado. Sí, pero eso no está así tan fácil. No, me imagino que eso tiene un proceso. Eso tiene un proceso. Y se da contra las piedras como la sangre. ¿Viste? Eso tiene un proceso bien duro. Porque al final entonces ya saben cómo van a terminar porque se dan duro para quitarse aquello. Entonces la vida tú tienes que estar preparado especialmente si eres un exiliado. Fíjate, escúchame esto. Ya estoy hablando de actores. ¿Tú crees que yo le doy actores? No, no, no. Dale, dale. Yo estoy hablando de panes. Ahora me cansé de eso ya. No te tapes con la mano en la cámara. La vida tiene un propósito. En estos momentos a los 56 años mi vida tiene otros propósitos y de otras metas y tiene otros dolores. Ya no me duele que no me cojan un casting. Ya no me duele que yo no haga una película o que no me acepten. Ya no me duele eso. A mí lo que me duele es que la tierra se está cagando y muy pocos hacen nada. A mí no me preocupa que en Haití mataron a fulano, que en Cuba van a matar al otro, que en Venezuela se están matando. Todo eso es mierda. Al final nos estamos matando todos. California no se puede ir con el calor que hace. Ayer había 116 grados en Los Ángeles. Y han muerto muchísimo más gente que en el Surfside. ¿Sabes lo que es eso? Entonces, viendo nuestros... Hay un proverbio sino que dice que cuando el mar está revuelto o algo está revuelto los maestros se retiran. Entonces yo me retiré cuando empezaron muchas cosas y empecé a ver realmente que era lo más pasional para mí. cuál era lo lo primordial y dentro de lo pasional lo primordial para no mezclar pasión con hormona, con neurona, que es lo inmediato. Así mañana Cuba se libere. La tierra se va a la mierda en el 2030. si no te pones para las cosas hoy. Cuba, Furanito, Venganí, todos nos vamos a la mierda. No importa lo que hagas. No importa lo que tú hagas, paneque, te vas a ir de aquí. Claro. Entonces, la pregunta es ¿se muere y se acabó todo o se muere y hay otras cosas por allá? Hay otras dimensiones. Sí, existe entonces. sí, sí. Estarán cuando tú llegues te van a... O sea, vas a ver gente conocida. ¡Paneque, aquí estoy! No. ¿No crees? No es así. Se va a llegar y se escuña. No. Otra dimensión, otra gente. Tampoco. Como montarte un avión y irte a Europa y nadie está esperando, solamente vamos a ver cómo está esto. ¿Cómo es para ti? Imagínate que tú seas elemento gas. Una energía, algo así. Gas. Ok. pero que no seas mal gas porque si es mal gas es como un peo. Tú no puedes seleccionar lo que tú vas a hacer pero todos vamos a terminar peo porque nuestro cuerpo termina botando metano y eso es peo. Eso es peo y mierda. Ok. Ok. Si tú no sabes eso estás embarcado porque del lado ya no te esperan con agua bendita y entre no mi hermano cuando tú caes muerto lo que tú desprendes es mutano. El cuerpo pero tú a nivel de alma ahí está la cosa. Ajá. ¿En qué te transformaste en ese momento? ¿No crees que haya alguien que te... ¿Te lo acabo de decir? Sí, sí, en gas pero ¿en qué crees tú? ¿No crees que haya una persona esperándote? Paneque, aquí estoy, ven. Agarra mi mano. Vamos a pasar el puente. No, hombre, no. Acuerdo que ya me dio un infarto y yo fui en el puente y ya me iré y yo vi no, 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 no. No, no. Todos tenemos no sé si tú has visto en esas cosas que son como unos mapas que tienen muchos laberintos dentro que todos estamos en la misma dimensión pero no. Los tiempos nos han enseñado a nosotros que el tiempo es lo que marca el reloj y que el sol sale por un lado y sale por el otro. Ese no es el tiempo. Esa es la rotación de la Tierra pero no es tu tiempo. Tú lo mismo puedes nacer y morirte a los dos meses que nacer y morirte a las 654.000 vuelta del mundo. Ese es tu tiempo. Entonces cuando se entienda que el tiempo no es correlativo con esto del espacio porque el tiempo no existe. El tiempo no existe. El tiempo es lo único que es eterno. Ah, sí, que sale el sol y que sale el sol y que hay un reloj muy suizo que vale muy caro. Pero igual que el billete el billete no existe todo es un concepto que tú le has puesto arriba. ¿No crees que hay un arquitecto que hizo todo? ¿Arquitecto? ¿Tú crees que es arquitecto? Tiene que saber mucho. No sé. Eso le llaman el arquitecto muchas religiones. Yo no soy muy religioso. Yo tengo mi propio concepto de religión. Paneke Religion. Sí. Antes creía yo también eso. La religión era mía. Bocaran de Religion. Además no la quiero compartir con nadie. Muy tuya. Muy tuya. Muy mía. Sé cuántas veces me la han arañado. Pero si usted quiere pertenecer también a Paneke Church de su diezno. No, no. Venga los domingos. No, porque las religiones y las iglesias me recuerdan Cuba donde me quieren enseñar una cosa que yo no creo que me están diciendo pero me lo tengo que aprender así sea en ruso. Entonces no creo ni en religiones ni en iglesias ni no creo en nada de eso. Yo creo que yo Sí. Esta energía que yo tengo aquí esa es Dios. Yo soy Dios. Pero eso es lo único que yo creo. Entonces al yo creer esa manera no nunca me voy a traicionar. Antes de eso yo oía fulano yo oía mengano yo yo no todos quieren esa luz porque ellos no saben que ellos también son Dios. Pero ellos son ellos son tú. Ellos son un reflejo. Está desde tu corazón está de tus células está de tu respiración está de todo. Todo es vibración. Correcto. Fíjate que el que no vibra se muera ahí en la cama y se le paran las nalgas y se quedan duros porque todo es vibración. Puedes vibrar negativo puedes vibrar desonante puedes vibrar que no es el ritmo que la gente acostumbra. Y atraes lo que la vibración trae mucha la misma frecuencia. Sí, yo me cansé de atraer y empecé a cortar. Ese es un éxito muy importante el no escuchar el no ver y hacer lo que realmente te está saliendo y lo haces. Si empiezas a ver si empiezas a comparar si empiezas pierdes tiempo no te aportan nada no ha salido de ti estás haciendo una copia de algo que a aquel le dio resultado pero a ti no te va a dar resultado porque si no sale de ti y no sale de tus ovarios y tus huevos ahí no hay nada. Bueno es que es difícil esa parte porque todo es difícil mi hermano porque el hacer cosas por dinero para una persona puede ser su éxito mi éxito podría ser el ganar mucha plata pero no necesariamente depende del éxito tuyo porque si el éxito es ganar plata entonces eres esclavo de fulano porque te pagan el dinero que tú quieres porque tu misión es tener eso ese es el éxito de esa persona que me gusta vivir en una casa en un bote pescando así ese es el éxito tuyo correcto a ti te cuesta vivir 100 millones de dólares y yo vivo bien con 15 pesos pero lo que pasa es que todo está inventado los lentes que tú estás usando alguien más también lo está usando no todo está inventado y todo está inventado no no todo está inventado no no todo está inventado a ver cuéntame que no está inventado la vida está llena de nuevos inventos todos los días yo acabo de abrir una compañía que se llama Nova Web la Nova Web hace representaciones de proyectos de última tecnología ¿sabes cómo lo aprendí? eso está eso también hay compañías de eso anteriores existen es que hay tecnología todo hay cosas nuevas hay cosas todo 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 es nuevo en ti es nuevo en ti pero todo está inventado mientras ahorita tú llegas mira iba a decir algo pero mejor que no lo cuentes porque eran cosas de muchachos travesuras de primo decía mi primo oye inventé esto me dice otro primo otro primo eso ya está inventado y no te hagas eso no todo todo no está inventado si no no fueran el espacio si no no hacían las cosas si no no se estuviera cambiando la gasolina por hidrógeno si no no se estuviera haciendo desde la basura se estuviera haciendo energía no no todo está inventado cuando me refiero a todo estamos hablando casi la mayoría en tu cuerpo en lo en los las cosas que tienes si es cierto que no todo está inventado en ti o puede ser nuevo en ti por ejemplo esa compañía es nueva en ti pero ya alguien la tiene ya alguien la inventó te invitas una inventas una canción yo ya no quiero más canciones no quiero más artística porque estoy harto de que mi dinero y mi vida dependa si a fulano le gustó o a mengano le gustó o aquel me lo puso o aquel que me dio el dedo eso se acabó se acabó en mi vida si pero eso es cuando tú quieres que te paguen no 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 eso se acabó en mi vida cuando tú quieres que te paguen no tú te quitas eso de que tú quieres que te paguen y te lo mandas a todos para el carajo de la primera correcto no yo no quiero hacer eso como no quiero hacer eso no eres tú next así y ya oye me te juro por lo más grande que me he quitado cada cosa de arriba ya estoy en facebook porque no me queda más remedio yo acabo de salir de todos los grupos en whatsapp me cansé en instagram nada más que veo a mi hija y ni la quiero ver porque estoy cansado de ver a mi hija yo voy a hacer próximamente unos podcast sobre ecología y turismo ecológico un podcast sobre el reciclaje circular tú sabes a dónde va la basura de tu casa tú sabes a dónde va la mierda y las cosas que tú sacas por el país tú sabes a dónde va eso a ver cuéntamelo dímelo tú bueno lo sé precisamente porque hay montañas por ejemplo desde acá donde te quieren pagar obviamente para llevar yo tengo una empresa de camiones y entonces dice mira te pagamos tanto por llevar esa basura lo ponen ahí y lo tapan y hacen una gran montaña y lo hacen en diferentes partes con respecto a la basura con respecto a a la caca al miedo y todo eso va para el mar y te lo vuelves a tomar y bueno parte de estamos tragando lo que estamos votando tú no crees que se necesita algo nuevo claro sí entonces siempre se va a hacer algo nuevo se necesita se necesita algo nuevo pero eso por ejemplo que vamos a inventar algo ya los chinos están trabajando no pienses así no pienses y están trabajando en algo en lo que tú no sabes en energía a través de la basura wow eso tan adelantado donde a través de la basura sacan energía bueno esa va a ser mi próxima entrevista de que se trata la energía circular y como yo estoy trabajando nada más para eso o sea te estás dedicando a cambiar el mundo o sea tremendo tremenda meta yo creo que uno tiene que moverse las metas que puede hacer porque quieres cambiar quieres cambiar el mundo para que cambie el mundo para ti en el 30 no tenemos más ah para salvar en el 30 no hay más ok no hay más o reaccionamos o se acaba esto se acabó así que esto tomen conciencia mucha gente que sale de la habitación y le dejan la luz prendida eso comienza por ahí eso es mierda tú sabes cómo está Tulum y esos maravillosos lugares esos cenones están acabando con las faunas de los cenones porque está lleno de cocaína está lleno de pudrición está muy clarito pero todas las basuras todas las mierdas y todos los residuos de esos lados para dónde van para los cenones y las cosas esos son los los lugares de agua más los pozos de agua más grandes y naturales del mundo lo están destruyendo tú viste lo que está pasando en todo el Caribe con las algas cuéntame bueno todo el que vive cerca de la costa sabe que las algas en dos veces al año invaden las playas de una manera que son metros y metros y metros hacia el mar y de alto en la cual dos días después se convierte en la contaminación más fea asquerosa del mundo en ninguna de las islas donde nosotros vivimos tenemos la capacidad para hacer nada con eso ni tenemos la capacidad para darle al ambiente ese tipo de de limpieza pero sabes por qué está provocado eso resulta tú has visto que las plantas mientras tú le echas agua sucia y de tejer las plantas se ponen más lindas y todas esas cosas ¿verdad? eso mismo pasa con las algas mientras más hayan salideros de mierda de los hoteles o de las ciudades hacia los ríos y los mares las algas crecen simple pero como tú no puedes de pronto decirle a toda esa gente que echan todo al río ya lo estás diciendo y la gente no hacen caso y entonces debería ir de edificio por edificio mira ya se cayó uno ya se cayó el otro ¿para dónde van esas aguas que están entrando? es muy difícil el día de mañana si te haces presidente se van a comer una sola vez para que vayan al baño una sola vez aunque yo voy una sola vez pero una vez a la semana quiero decir en vez de diario y se acaba la cosa estilo beba no ella lo hace una vez a la semana bueno pero ella tendrá un problema en el culo lo gano tres veces al día no 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 yo en el culo no tengo ningún problema no 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 tiene nada que ver con eso no es nada irregular sino es que la solución que vas a hacer con eso no comas mucho bueno si tú lo quieres hacer así ese es tu problema pero no hay otras soluciones para eso reciclar hacer con la caca algo buena idea vamos a dejarlo para la próxima ya tienes algo entre manos con esa sonrisa que tienes seguramente estás convirtiendo la caca en energía y esa es una empresa tuya si porque entre tanta mierda que yo sea el gran mojón todo queda divino como decía Bertolt Brecht ajá en la guerra como en la plaza en la en la paz no cuando los de arriba hablan de paz hombre de la calle prepárate para la guerra y como comienza una guerra siempre igual un incidente fronterizo un atentado en la menor importancia la declaración de cualquier come mierda en pedo se arma la guerra y como se hace para sobrevivir haciéndose el huevón en un país donde la libertad falta es mejor hablar tanto para que no te entiendan lo que dices o mejor no decir nada para que piense que eres sordo y cuando tengas un proyecto no se lo digas ni a tu almohada Miguel Paneque dicen que cada poeta tiene su locura y este hombre tiene que ser poeta porque está loco de Perinola yo conozco un poema que dice ya que eres poeta y en el aire los compones ponte un farol del culo y alumno los cojones excelente me gustó los aplausos a eso Miguel hiciste una película de mucho éxito te gustaría de repente mirarla ahora está blanco y negro ¿no? qué brodero yo tengo un amigo que me dice que es muda porque yo soy un fósil del cine cubano no la película es en color aunque se hizo en el cine no me digas que no era blanco y negro y traía las cosas y se movían rapidito bella película se llama si la quiere buscar usted la quiere ver se llama Cartas del Par Cartas del Par está ahí por Netflix en alguna parte cuando tú pones películas extranjeras ponga que es de Gabriel García Márquez y te puede llevar a una sorpresa así es que a mirarla mis amigos Miguel Paneque amores bueno ¿cómo está tu corazón? ah tú sabes que me dio aquello todo divino todo divino ya encontré ya quien me sacara la energía y ya estoy ya feliz ya está bien hombre ahora estás como un muchacho un exceso de testosterona que ya lo tengo de abalanceadito perfecto mis amigos si usted quiere saber un poco más de las locuras yo le pido muchas disculpas a tu público venezolano que es un público muy decente que es un público muy fino que no dice nunca ni piña ni cojones pero bueno nosotros sabemos decir esas cosas en su momento así me cago en el año nuevo me cago en el año viejo me cago en el arbolito y me cago en ti me cago en el año viejo me cago en el año nuevo me cago en el arbolito y me cago en ti y bueno hasta una empresa muy famosa acá tiene que se llamar ño que barato ño que caché y otras más ño que barato guichob y la 12 avenida 884 8000 que barato que locura Miguel Paneque definitivamente tienes que conocerlo un poco mejor Miguel Paneque fue la voz de Stan desde la temporada 3 hasta las 7 ¿por qué permite Dios que muera Kenny Chef? ¿por qué? ¿qué dice mi amigo? ¿por qué no se lleva al amigo de otro? te invito a que vayas a YouTube pongas Miguel Paneque mira su su demo lo vas a ver tiene que ver el show de Ochi Chornia he tenido un éxito con la rusa esa con la ucraniana uy por tu madre el show empezó porque tendrías que buscar a él como un cómico host la canción la guantanamera cuba rusa es ojos negros ah mira por ahí para allá damos gritos y la gente ponemos al entrevistado siempre a cantar la canción y la gente se da unas cagadas bueno o sea si yo no me río ¿para qué? entonces lo mío es pasar la vida sería genial verlo eso ahí a través de los podcast o escucharlo búscalo por ahí búscalo por ahí bueno mis amigos vayan con Dios y sean grandes de corazón de corazón vean a Miguel Paneque porque y escucharlo a través de su podcast Miguel tu público muchas gracias caballero recuerden que tenemos nada más de tiempo hasta el 2030 el mundo se va a la mierda y algo hay que hacer señores vaya con Dios y sean grandes de corazón bye bye con este hipocaranda entre música y nos añade mi Venezuela linda venezolanismos